Gracias, Ana Lilia. Besos. Besos y pues hablando de ventaneando a través de las redes sociales, han desmentido que Daniel Bisoño sea candidato para alguna, para algún cargo público. Dicen ahí, Daniel Bisoño por el PRD, ¿no? Era, era el anuncio. Oye, pero ese partido ya no existe, ¿no? Todavía. Sí, no, está, tiene una. Que no se convirtió en morena o algo así, ¿no? No, en. Bueno, en caso es que a él. Ahí lo pusieron. Fake news. Fake news. Fake news es una noticia falsa, no va a ocurrir. Ahora, ¿tú te imaginas a Bisoño como candidato de algo o ya ganando? Por ejemplo, imagínate como estas bromas de que en algún momento se pensó que que Donald Trump no iba a tener posibilidad de ganar. Pues es que las, es que si están compitiendo tienen las mismas oportunidades. Sí. Y como tienen pantalla todos los días, pues una de esas sí ganan. ¿Tú te lo imaginas ahí en la Cámara de Diputados? ¿Qué haría Bisoño? O sea, ¿qué haría? ¿Qué, qué, qué? Pues el ridículo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, porque no hay forma. O sea, no hay forma, no, no hay una preparación académica, no hay preparación de, ¿de qué? O sea, ¿qué va a decir? Es como si le hablaran en chino, ¿no? Fíjate Bisoño que vamos a decidir la ley del no sé qué. Y Bisoño se quedaría así. Y yo creo que tendrían que ponerle las bocinas. Daniel, Daniel. Para que despierta. Para que despertara. Porque aparte, de hecho, si ellos que le saben a esto, o sea, si son abogados algunos, otras, o tienen otras carreras relacionadas con la política, se duermen en la Cámara de Diputados. Ahora imagínate. No me lo quiero imaginar, pero no, muchachos. Podemos estar tranquilos. Daniel Bisoño. No será candidato a nada. Ni Pati, porque también ya la habían lanzado también. Fake news, obviamente. Ajá. Oh, bueno. Dice Grisel López. Hola, producer. Felicita a mi hijo Luciano. Hoy cumple diez añitos. Bueno, muchas felicidades a Luciano. Qué bonita edad. Disfrútala mucho, Luciano. Y quiere mucho a tu mamá porque ella te quiere mucho. Porque mira, hasta acá te manda a felicitar que los pases bien bonito. Venga. Venga. Y bueno, dice muy malo el Photoshop de la foto de Bisoño. Se va a dormir si gana, dice Sole Soledad. Ok. Sorry, pero hoy día muy boring, fracaso. ¿Por qué, José José? ¿Nosotros o quién? Te aburrimos. Dice Carmen, ¿por qué Nacho Lozano no está en Telemundo en vivo? Y dicen que es por una cuestión migratoria todavía. ¿A poco? Ajá. ¿No está en vivo? Pues aquí nos están diciendo que no está en el foro. O sea, todavía no arregla el la. Está desde México. La Green Cup. Está desde México. Oh, pues es que eso lleva tiempo. Y ahorita hay un retraso en la cuestión de visas. ¿Verdad, producer? Sí, es cierto. Sí, fíjate. Yo pedí la visa y no me la. Bueno, ni siquiera sé si me la aprobaron o no. Espero que sí. Ajá. Pero como está la pandemia, pues ahorita se están atrasando. Así que si tienen un. Un este. Un. Sacar la visa o algo. Sáquenla porque se va a tardar. Y tengan paciencia. Y tengan paciencia. Y tengan paciencia y no se asusten. Rita Bochetti nos envía diez euros y nos dice. Diez euros y nos dice. Pues pues. Ah, aquí está. Diez eurotes. Dice los quiero mucho, mucho, mucho abrazos a Tomasito. Dice Rita Bochetti. Ahí anda. Ahorita si quiere. También te queremos. Y por ahí anda el Tomasillo. Ahorita estaba dormido, pero bueno, le da frío y viene para acá, ¿no? Y de repente él pide los brazos, me pide los brazos para, para, para subirlo y apapacharlo. Así que si él lo pide, pues aquí estará. Si no, lo respetamos. Respetamos su espacio, tratamos de no ser tóxicos. Ajá. Oye, la que sí se lanzó. Con Tomas. O sea, nos, tuvimos suerte con bisoño, se nos escapó, ¿no? Sí. Lupita Jones. Oye, qué descaro esta señora, ¿verdad? De, de Lupita Jones, que, que saca un spot y todo, o sea. Que ella, que no tiene experiencia, pero no tiene mañas. Pues si no tienes experiencia, pues. Lo que no tienes madre de lanzarse a eso. Es lo que no tiene, ¿no? Pues sí. Pues es la verdad. Ya vimos, ya enseñó el cobre hace unos, unos meses con los videos estos de esos. Pues sacándoles el cobre. Porque aparte, a ver, ella misma confesó que económicamente ya nuestra belleza o mexicano universal, como se llama ahora, ya no le da. Entonces, aquí es obvio que si esto ya no le da, está buscando, ¿no? Otro, por otro lado, ganar dinero. Pero ganando dinero a costilla, ¿de qué? En el, en el proceso del aprendizaje, pues, va a cometer errores si es que llegara a tomar decisiones o solamente va a ser un, este, ¿cómo se dice? Pues sí, alguien manipulado, un títere, ¿no? Pues generalmente, ¿no? Tienen a alguien ahí que les, que les mueve los hilos. Dice Ibet Pérez, producer, nunca me saludan, nunca los he visto en vivo y es la primera vez, pero sí grabados. Saludos desde Fort Worth, Texas. Saludos, 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 saludos.